Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues déjenme comentarles rapidísimo de que nos llega el reporte. Bueno, esto ya tiene algunos días. De un instructor de vuelo que volaba cerca de Palos Verdes ahí en Los Ángeles. Capturó recientemente las imágenes del famoso humanoide volador. Ya ven que algunos pilotos habían reportado hace unas semanas atrás de que habían visto una persona sobrevolando muy cerca de los aviones. El video que fue publicado hace un par de semanas muestra la figura parecida a un humano que se mueve a una velocidad considerable por el aire hacia el sur de California. No está claro quién es la persona o qué tipo de tecnología de jetpack está utilizando. Sin embargo, desde entonces se ha especulado que podría ser la misma persona que las autoridades han estado buscando después de que fueron vistos a o visto a 3000 pies de altura sobre el aeropuerto internacional de Los Ángeles en el mes de septiembre. El nuevo video también se captura a esa misma altitud y aproximadamente en la misma región. El video fue tomado por un instructor de vuelo mientras volaba aproximadamente a 3000 pies cerca de Palos Verdes en el área de Los Ángeles. Y bueno, pues el video parece mostrar a esta persona, una figura humanoide con un jetpack, pero también podría ser un dron, dicen, o algún otro objeto. Si se trata de un tipo con una mochila voladora, un jetpack, entonces pues queda por ver si es un vuelo de prueba legal, ya que los propulsores son reales y hay un fabricante cerca de Los Ángeles de estos propulsores o relacionado con los avistamientos de este humanoide cerca del aeropuerto recientemente que provocó interrupciones en el tráfico aéreo. Así que las autoridades ahora están investigando acerca de qué pudiera tratarse ahora ya que se logró grabar esta persona volando a esa altura. Gracias por ver el video.